del día domingo porque Hanson, abogado de Mijapi de Ramírez, dijo ayer, como saben yo tengo un vivo por YouTube, dijo afirman que se lo habrían llevado un conocido. El doctor Hanson afirma en una declaración que dice, mirá, lo que está claro, me dice Hanson, creo que tenemos el recorte chicos, es que se lo habría llevado un conocido. Y no solamente eso, lo que dice Hanson es que hay información en celulares de policías, los cuales aparentemente demuestran que hubo delito y no solamente eso, que en las próximas horas, más allá de lo que tenga que expedir y decir, por serpenso, nos vamos a llevar una sorpresa. Creo que está el recorte de Hanson, ponémelo a Ale, poné la partecita que Hanson lo dice, porque lo dice textual y lo dice muy bien, y nos sorprendió a todos, los que estamos, obviamente, siguiendo esto después de tantísimos días y que nos cuesta saber qué es lo que sucedió y demás. Miren lo que decía en exclusiva Hanson, explicando parte de lo que está sucediendo en la causa. Cosas que todavía del todo no se saben. Después habló la mamá, habló el papá, el papá trató a la auderina de mentirosa, salió a cruzarlo, chirivín, salió chirivín a cruzarlo porque dice, pará, le acaban de hacer un estudio y no es mitómana. Simplemente que, obviamente, es influenciable, por así decirlo, pero no es mentirosa. Pero bueno, si el hermano dice, sí, la auderina es mentirosa de piba, bueno, hay que ver la situación también de la auderina. Después le pregunto a la mamá, ¿qué opinas de Benítez? Ay, raro, lo encontré en una moto ahí. Nombra y mete nuevamente en escena a Camila. La mamá de Loan vuelve a meter en escena a Camila. Una familia que ahora está abordada por el doctor Gallego, que quiere tratar de dar un poco de claridad a esto. La gente está muy enojada con la familia, eso hay que decirlo. La relación todavía está rota con la gente y la familia porque a la gente lo único que le importa es saber qué pasó con Loan. Esto decía Hanson, mirá, escuchá. Aparecieron nuevos audios que no estaban incorporados en la causa y que lo incorporó uno de los policías. Está claro hoy en la causa que hay un tema intrafamiliar y que al Nene se lo llevó un conocido. ¿Hay confirmación que en teléfonos hay confesión de delitos? Sí. Sí, yo no puedo decir... No, 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 ya con eso sumo todo. Pero sí. ¿Delitos que encubren o delitos que hacen? Son delitos. Hanson, y me meto con Lautaro, me meto obviamente con toda la mesa. Si en los teléfonos hay confirmación de delito de los policías, puede ser delitos de encubrimiento o delitos de saber exactamente qué pasó. Lautaro, después voy con nadie. Digo, en el caso, lamentablemente, tenemos a veces muchas más preguntas que respuestas, pero... Bueno, pero esto es una respuesta, ¿eh? Esto es una afirmación y una respuesta. Pero a eso iba. Vos que has estado, porque recuerdo estar sentado acá, y verte recorrer la geografía primero que nadie allí, y digo, desde aquel entonces, como bien dice el Graf, más de 100 días hasta ahora, esta es una de las pocas, si no la primera respuesta que vos ves o hay... Y son dos respuestas concisas respecto a las preguntas que uno siempre hace. Y habría, no, no. Por su estudio, porque me consta, el doctor Hanson, que ha recorrido el 9 de julio, preguntado y demás, queda clarísimo, y él estuvo en todas las audiencias, chicos, hay que decirlo, en todas las audiencias, Hanson no faltó en una. ¿Está bien? Desde que está en la causa, no faltó en una, me consta. Porque incluso cuando yo sabía que estaba declarando tal o cual, siempre le mando a todos los abogados. Y Hanson me dice, che, estoy en la audiencia. Bueno, listo, no te molesto. Che, estoy... No. O sea, si Hanson dice esto porque tiene la información certera de que se lo llevó un familiar, y a dónde viene, se lo llevó un familiar, que está comprobado que si se lo hubiese llevado otra persona, Logan hubiese gritado, Nadia. Porque la familia dice que si él no hubiese ido nunca con un extraño, hubiese gritado o no hubiese ido nunca. No, totalmente. Pero aparte también descartaron que sea una red internacional de trata. No, 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 no. Él dice que es intrafamiliar. Lo puede haber secuestrado de un familiar, pero se lo puede haber entregado a cualquiera. Sí, sí, pero que no es de trata del exterior. No se sabe. O sea, que no es que vinieron a buscarlo. O sí, o lo llamaron a uno y le dijeron, che, mirá, hay tanto por un nene. Y, ah, pará, tengo un sobrino acá. Sí, yo quiero aprovechar para contar una experiencia personal, porque hace muy poquito, antes de que suceda esto del caso de Logan, estuve en Misiones y crucé a Paraguay, y no me han pedido absolutamente ningún papel, ni para entrar, ni para salir. No me han revisado absolutamente nada. Digo, imagino que los controles se habrán puesto rígidos a partir de ahora, porque estuve allí y a la semana pasó esto. Pero nada. Y cruzábamos, había chicos, o sea, nada de nada. Entreviste una madre que cruzó con cinco nenes y no le pidieron nada. Incomprobable que esos cinco nenes hayan sido hijos de esa señora. Ahora, yo lo que no entiendo es, si nosotros estamos sacando conclusiones acá, te escucho a vos, querido Alejandro, lo escucho a Nahuel Suárez, que también va... Va marcando cosas que van sucediendo. ¿Cómo es posible que la justicia no vea...? No, no, pará, pará. Por ahí lo ve y no te lo quiere decir, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Porque si Hanson lo dice, porque la justicia ya lo vio. Ojo con esto, de verdad. El problema está ahí. Mirá si nos sorprenden en estos días. A mí me dijeron, mirá, Ale, estos días va a haber una bomba. Por eso sacamos el tema hoy. En un ratito va a hablar la mamá y en un ratito va a hablar el papá. Como no los habías escuchado antes, porque siempre los escuchaba diciendo, no, extraño, me dijo no. Ahora van directamente contra dos personas que ellos consideran que están metidos. Ahora, vuelvo a decir, ¿que sea un transfamiliar desmiente la trata? No, no, no. Porque tranquilamente pudo haberlo sacado Benítez, por ejemplo, un ejemplo, y entregado a una red de trata que se lo había pedido y le depositó un dinero. Hay que verlo, hay que verlo. Por algo, en su momento, la justicia correntina, que no le convenía, hay que decirlo, lo pasa al fuero federal. En las próximas horas vamos a saber mucho más de esto, pero tengo que decir, chicos, ahora en un ratito volvemos. Ah, no te volvemos, porque estamos tratando de chequear algo que si lo podemos chequear es terrible. Lo vamos a decir acá primero en vivo el domingo. Israel mató al jefe de Hezbollah y sigue en el bombardeo al Líbano. En un ratito vamos a estar con Rosales, Roberto, explicando, obviamente, todo esto. Por otro lado, tenemos también, bueno, los economistas ven que la baja del riesgo país y la salida del cepo serán lentas. Robert, esto de será lento el cepo y demás. Millet, cuando fue a hablar allá, dijo que en cualquier momento se libera esto. Por eso los empresarios deciden apostar al país. Sí, pero cuando habló en, digamos, fue a la bolsa, que tocó la campanita y todo eso, antes tuvo una reunión de 20, 25 minutos con empresarios, banqueros ahí en Wall Street y él dijo que no podía asegurar cuándo va a ser la salida del cepo. En ese momento, cuando dijo esas cosas, hubo un pequeño cimbronazo en la bolsa, las acciones argentinas bajaron, creció un poco el riesgo país, después se volvió a acomodar y se mantiene. El día a día. La verdad es que Millet ha cambiado en el sentido de que dijo, el cepo se va a salir cuando tengamos asegurado el déficit cero, o la inflación cero, perdón. La inflación cero. Todavía estamos en el 4% mensual. Falta. Y además, también cambió y dijo lo que muchos economistas, a las cuales me imagino que él se habrá referido ayer cuando los insultaba, dijo, se puede crecer con el cepo. Entonces... ¿Se puede? Bueno, no sé. Parece difícil. Bueno, pero se puede. ¿Vos creés? No, sí. ¿Y? No nos acostumbramos. ¿Y dónde crecimos? Yo no sé. ¿Cuándo crecimos? ¿No crecimos? ¿Con el cepo no crecimos? Yo... Sin el cepo tampoco, pero bueno. Bueno, hace como 15 años, tenemos el mismo PBI de 1975. Vamos a crecer. Con cepo, sin cepo, no crecimos nada. Entonces, lo que voy es que Milley hacía campaña diciendo que vamos a salir rápido del cepo y que con el cepo va a ser un problema. Vamos a ir. Casi como decía Macri, cuando iba a terminar con la inflación. Y todavía está el cepo y ahora dice que con el cepo se puede crecer. Corta.